... Muy positivo, Ángel, recién charlamos fuera del micrófono, sí, hacía mucho tiempo que no pasaba esto de confluir todos en un solo lugar con una causa común. Sí, la verdad que es un día histórico para la ciudad porque realmente es como decís vos, es la primera vez que en distintas academias, sin tener que hacer una presentación, porque obviamente cuando vos haces un evento para hacer invitación y tener la presencia, tenés la participación de todos, pero en un evento así, con un fin común, como es la ley de danzas, y dando clases abiertas para la gente, no, la verdad que es una experiencia muy linda, un agradecimiento a todas las academias que son las protagonistas, porque si uno puede aportar la idea y si no tiene el seguimiento de las personas que son los encargados de la danza, no se puede llevar adelante. Así que te escuchaba recién que hablabas con Miguel en el tema de la transmisión, el agradecimiento porque es una de las formas de apoyar a nuestros artistas y en esto es tan importante que una ley los ampare. Así que un agradecimiento para Miguel y para toda la producción de Orión Sonidos y de Alas. Bien, Ángel, te pregunto también si en esto de que hubo tanta gente que trabaja hace muchos años, se plantearon también algunas cosas para la ciudad a la hora de solicitar, de poder mejorar. Por caso, charlamos días atrás con la gente que trabaja en las danzas y nos decía qué posibilidad en algún momento de que pueda haber un salón propio, un salón grande de eventos, de actividades culturales. Sí, la verdad que bueno, tenés razón, tenés razón, es una de las falencias en lo artístico que tiene la ciudad, que es un auditorio, un lugar donde el artista dedicado a la música o a la danza pueda tener su espacio acorde para que el público pueda disfrutar y al mostrar bien su arte. Hay un proyecto que ya está trabajando en la Municipalidad Catría, en la gestión de Carlos, que bueno, lleva su tiempo, pero bueno, ahí en Carpetas hay un proyecto de auditorio, hay un proyecto también en provincia, por eso es importante, en 11 días, 12 vamos a estar lanzando la ley provincial, que creemos que se va a tratar a fin de año, es importante que Río Negro tenga la ley provincial de cultura, porque eso sería que tiene que haber una partida presupuestaria para el área de cultura de la provincia, y bueno, ahí con Ariel Avalos charlamos y uno de los próximos proyectos, es así como hace muchos años, se hizo Zoom municipales en todos los municipios, la idea es que si se aprueba la ley de cultura de Río Negro, el primer objetivo es auditorios en todas las municipalidades de la provincia de Río Negro. Así que bueno, esa será una lucha y un esfuerzo para todos los del área de cultura, junto al secretario de provincia, de luchar, y bueno, pedir a nuestros legisladores que tengamos la mano para cuando se tenga que tratar esta ley. Tenemos el compromiso del gobernador Alberto Coletín Neck, que tiene, bueno, una política cultural que va llevando adelante, y tenemos el compromiso de él que esta ley se va a tratar y que se va a aprobar, así que bueno, esperemos que sea así, poder llegar, y bueno, de ahí empezar a exigir esta propuesta, este pensamiento, no sé si es promesa, de que tengamos auditorios en todos los municipios. Sería una parte muy importante, una deuda muy grande que tenemos con nuestros artistas, así que ojalá se pueda dar, bueno, el proyecto que tenemos acá en el municipio, que también se va a llevar adelante, ya hace tiempo, y bueno, estamos charlando ahí con Carlos y con mi superior inmediato, con Eli Cofré, que por ahí lo que lleve a este proyecto, poder ver qué soluciones le podemos dar y qué respuesta le podemos dar a nuestros años. Gracias.